Sigue vigente el plan, tal como lo habíamos comentado en ese momento. Ya tenemos terminadas las especificaciones técnicas y el proyecto ejecutivo del edificio del Parque Informático. Va a ser un centro de incubación y microempresas que va a funcionar dentro del parque. Con lo cual, seguimos con la expectativa de salir con el llamado a licitación para el 31 de marzo. Si no es el 31 de marzo, va a ser primera semana de abril, pero está todo listo. Ya se están armando los detalles más administrativos del pliego para salir a licitación, pero el proyecto ejecutivo está terminado. Con lo cual, seguimos con el objetivo de llamar en los próximos días a licitación para la construcción del edificio. Asimismo, sigue la idea de... Además, recordemos que en este edificio lo que van a funcionar básicamente es una incubadora para empresas de base tecnológica, espacio para microempresas, que son empresas pequeñas, hasta 5 personas, y servicios transversales, que van a brindar las universidades, transferencia tecnológica, observatorio tecnológico, y servicios transversales para que usen las distintas microempresas, empresas que se están incubando y empresas que estén en el predio fuera de ese edificio, como salas de reuniones, salas de capacitación, un auditorio, distintos servicios comunes a las empresas. Entonces, eso es lo que va a funcionar en el edificio. Asimismo, sigue en pie el objetivo de que se radiquen en el edificio empresas en edificios que van a estar en el mismo predio y que van a reunir un conjunto de empresas. Hay un grupo de entre 20 y 15 empresas que están trabajando para construir un edificio conjunto de entre 4.000 y 5.000 metros, con inversión privada, que va a funcionar en el mismo predio. Y eso, la intención es hacer esa construcción de ese edificio en paralelo a la construcción del parque. Entonces, nosotros, de acá a 18 meses, que es el plazo que tenemos de ejecución de esa obra, lo que estimamos es tener el edificio con la incubadora, el centro de incubación y de microempresas con los servicios transversales, y el edificio con un primer grupo representativo de empresas. Y, lógicamente, lo que esperamos es que en los otros terrenos se vayan, se empiecen a construir nuevos edificios para nuevos grupos de empresas. Lo que necesitamos es trabajar, desde ahora, en el desarrollo de un ecosistema, lo llamamos nosotros, el ecosistema que se necesita para que cuando esté funcionando el parque con su incubadora y estén las condiciones dadas para radicarse e impulsar este sector, estén los recursos necesarios. Que ya hoy, en realidad, ya hoy, en la actualidad, hay falta de personal especializado en TICS. Y hoy hay pleno empleo en esto. Con lo cual, es una muy buena oportunidad para que los jóvenes trabajen. ¿Qué pasa? Si nosotros no trabajamos activamente en crear ese ecosistema, los jóvenes no se enteran de esto, los docentes tampoco se enteran de esto, y los jóvenes ni siquiera tienen la oportunidad de poder elegir esto como una salida laboral o como una oportunidad de estudio, digamos. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, trabajando directo con los jóvenes. Para eso, hay una fundación que se llama Fundación Sadowski, que está presidida por el mismo Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañado, y la Fundación Sadowski tiene como misión, no está en Mar del Plata, es una fundación nacional, tiene como misión el impulso de las TICS entre los jóvenes para el desarrollo de las TICS como un motor del desarrollo económico del país. Y tiene varios programas que son justamente para esto. Nosotros estamos trabajando en conjunto con ellos y vamos a dictar alguno de esos programas en conjunto con las universidades, que son las que lo van a dictar localmente. La Universidad FASTA ya venía haciendo esto desde el año pasado, ahora se van a sumar más universidades. Vamos a dictar alguno de estos programas. En concreto, vamos a dictar un taller de programación, de introducción a la programación, un taller corto, en 150 cursos de colegios secundarios, de terceros, cuartos y quintos años. Ese taller de introducción a la programación, por ejemplo, está basado en una herramienta que se llama Alice o Rebeca, en la versión en español, que fue desarrollada por el MIT, el MIT, que es el Instituto de Desarrollo Tecnológico más renombrado en el mundo, con la intención de enseñar muy rápidamente y con una herramienta intuitiva a los jóvenes a programar videojuegos y animaciones multimedia. ¿Qué objetivo pretende esto? Acercarlos a los jóvenes una herramienta y que después de un taller de ocho horas conozcan de qué se trata hacer tecnología. Además de usar tecnología, ¿qué se trata hacer tecnología? Y que aquellos que tienen un interés, una predisposición para estos temas, conozcan que existe esta posibilidad y ahí además contarles las distintas posibilidades de estudio de estas carreras y las distintas posibilidades de trabajo en esta actividad. En el parque va a funcionar una incubadora. ¿Una incubadora qué es? De empresa de base tecnológica. Es un entorno que está materializado por oficinas de 5x5, entre 25 y 30 metros cuadrados, pero la oficina, el espacio físico es lo de menos, digamos. Es un lugar adonde un grupo de jóvenes que tiene una idea, previo proceso de selección, si esa idea se ve que tiene potencial, es seleccionado para durante un periodo trabajar en ese entorno con apoyo de distinto tipo en distintos temas. Apoyos de transferencia tecnológica a las universidades, observatorio tecnológico que analiza si la idea de ese grupo realmente no está ya desarrollada en el mundo y es realmente innovadora y vale la pena que continúe en eso o que la ajuste y la cambie. Los ayudan a definir el producto o el servicio, los ayudan a internacionalizar el producto, hacer un estudio de mercado, armar el equipo de gestión. Generalmente estos equipos son todos técnicos, o ingenieros, o licenciados, pero todos del área técnica y hay que ayudarlos a armar el equipo de gestión en todo lo que no es técnico, finanza, economía, mercadotecnia, etc. Entonces, eso es incubar un proyecto. ¿Y cuál es el objetivo? Que de ahí salga una empresa nueva de base tecnológica. Ahora bien, esa incubadora, si nosotros no hacemos pre-incubación, el problema es que no tienen una alta tasa de éxito. Entonces, ¿qué pasa? De cada 10 proyectos, 8 o 9 fracasan. Entonces, el costo de la incubadora es altísimo. Entonces, necesitamos hacer pre-incubación. ¿Y qué es la pre-incubación? Es a los estudiantes avanzados de las universidades, de las carreras universitarias, que tienen ideas, pueden participar de un proceso de pre-incubación, que también es una selección previa, hay profesores que son tutores del proceso de pre-incubación, pueden participar de un proceso de pre-incubación durante el último año de la carrera, por ejemplo, los últimos años, que llega hasta una instancia de prototipo. Es decir, de la idea que tienen, la desarrollan para llegar a una instancia de prototipo en la cual ya tienen bastante más claro el producto o el servicio que quieren hacer y si tiene factibilidad o no de éxito. Después de esa instancia de prototipo, ya se puede saber qué nivel de probabilidad de éxito tiene ese proyecto. Los que más probabilidad de éxito tienen pasan a la etapa de incubación, a la incubadora. Entonces, ¿con eso qué logramos? Que la incubadora tenga una tasa de éxito más alta y que ahí entren los mejores proyectos y que de ahí salgan más cantidad de empresas de base tecnológica. Todo esto es clave, empezar a trabajarlo desde ahora para que cuando esté el parque realmente tengamos el ecosistema que necesitamos para que esto tenga éxito.